Quiero ver manos al aire, ya llegaron los bandidos Directo del Adorente para intoxicar oídos Con ritmo latino, mexicano, clandestino Nacido en el barrio bajo de las calles del distrito Estilo potente para aprender el ambiente Aloca tu mente para entender a mi gente Pese a quien le pese, puto, esa es mi clase Con ritmos diferentes, homie pa' toda la clase Wacha, como tenemos maña Como una piraña donde te toca tapaña Manos hacia arriba como si fuera un asalto Quiero que mi gente se prenda, estilo barrio Junto con el vato, el hipe y ese racista Palapa, hasta en la casañero, vengase a temblar Un saludo pa' las calles y pa' toda mi raza De parte del defeño rifando esta palacra Distapa la patuna de la mexicanidad El vato es el defeño, el hipe y el ras Poniendo mala cara pa' la puta autoridad Directo desde el imperio más grande de nuestra ciudad Conexiones del oriente va para toda mi gente Patos rifados en el micro sin pendiente La pluma y la mente, coraje en los dientes Listos pa'l desmadre, que lleguen de frente Altamente armados con ideas en la libreta Sacando ese verbo, cargado en la vereta Abriendo muchas puertas, venga lo que venga A ver cenarios son raperos que le topa la rayeta Sin dudarlo ni pensarlo Seguimos en la meta de los barrios más zafados Tirando buena crema, rolando y rapeando Iztapalapa es la escena Rap callejero no le queda a cualquiera Emergiendo del oriente la ciudad está presente Firmeza y lealtad grabado en la mente Jugándonos la vida por un poco de suerte Aunque así la muerte nos toque en la frente Iztapalapa cuna de la mexicanidad Es el vato, es el defeño, el hipe y el ras Poniendo mala cara pa' la puta autoridad Directo desde el imperio más grande de Nochtitlan Estapa la pacuna de la mexicanidad Es el vato, es el defeño, el hipe y el ras Poniendo mala cara pa' la puta autoridad Directo desde el imperio más grande de Nochtitlan Dedo en alto, pato para cuerpos insensatos Checa el dato, tanto golpes a los hardcore Me salen a tu montar bases, música que te comparto Necesito de traficar líneas, soy un capo En el barrio diario sale buena mierda Iztapalapa suena, nena, prendete esa hierba Aquí nadie nos frena sin fileros, solo pluma y la libreta Pístola la que me cuelga, estoy rap a las banquetas Son la neta entre los labios Vagos del oriente, cuatro para ser exactos Dando todo por los barrios de aquí y de allá Hip hop letales, underground, Chetami clan En la ciudad, mi zona baja, el agua de las lajas Donde apuntan lacras, putos que abusan Porque cargan una placa, ratas, chacas Y estos homies que relatan sobre ritmos que atrapan Chelas se destapan, bocas se tapan Iztapalapa está en el mapa Iztapalapa cluna de la mexicanidad Es el vato, es el defeño, el hipe y el ras Poniendo mala cara pa' la puta autoridad Directo desde el imperio más grande de Nozitlan Está pa' la patuna de la mexicanidad Es el vato, es el defeño, el hipe y el ras Poniendo mala cara pa' la puta autoridad Directo desde el imperio más grande de Nozitlan Directo desde el imperio más grande de Nozitlan